la mayoría de veces no tenemos hambre cuando creemos que tenemos hambre yo siempre digo que no es hambre es ansiedad y tú dices no no de verdad es hambre tengo hambre me apetece comer noto el vacío estomacal noto los jugos noto estoy salivando y yo te digo la mayoría de veces que tenemos hambre no es hambre es ansiedad esta ansiedad es hambre emocional que está condicionada a determinados estímulos de comida imágenes horarios de comida a determinados lugares de la casa y por tanto nos genera esa sensación de que lo que tenemos es hambre porque está condicionado y ya podemos incluso llegar a salivar a sentir rúgidos en el estómago y eso no justifica que sea hambre real puede seguir siendo hambre emocional que se llama la hambre emocional está determinada por emociones de cualquier tipo muchas veces estamos aburridos y comemos estamos tristes y comemos nos entra más hambre estamos más cansados y comemos porque nos entra más hambre pero no es hambre es ansiedad la ansiedad de no suplir esa necesidad de hambre porque en ese momento decimos a ver pero es que no quiero comer más estoy comiendo mucho estoy comiendo demasiado estoy comiendo a deshoras incluso gente en mitad de la noche se levanta a comer que tiene hambre y en realidad es una necesidad emocional entonces yo quiero hoy daros cinco pautas que nos diferencian el hambre real del hambre emocional porque sí que muchas veces lo identificamos no estoy enfadado y estoy atracando la nevera o no es que estoy aburrido o aburrida llevo toda la tarde en el sofá y estoy haciendo viajes de más pasos de más a la nevera en esos casos quizás sea más fácil identificarlo pero sí que no entendemos que el hecho de que sean las dos y a las dos sea mi hora de comer y yo no puedo aguantarme un rato es decir necesito comer me muero de hambre no es hambre es ansiedad porque en primer lugar el hambre real aparece poco a poco no es que de repente a las dos porque sea mi hora de comer ya está es el pico más alto de hambre el hambre real aparece poco a poco sí que es probable que si hace muchas horas que no comemos empiece a aparecer hambre y es más fácil que tengamos esa sensación ahora ese pico de dios muero de hambre no es hambre real es hambre emocional además en el hambre real si yo tengo hambre puede ser cualquier cosa no tiene que ser ese alimento que me acaban de traer un compañero de oficina no tiene que ser ese trocito de chocolate que se me ha antojado no tiene que ser no un helado tiene puede ser cualquier cosa o un alimento saludable pero que me gusta mucho no no tiene que ser esa cosa que me gusta mucho puede ser cualquier alimento que me saciara el hambre en el hambre emocional no necesito que sea ese alimento que me gusta que disfruto y o ese capricho además como decíamos el hambre emocional aparece de repente es como muy fuerte y muy intensa y por tanto no puede esperar esta será tercera característica en el hambre fisiológica podemos esperar y esto ya es importante porque la mayoría de veces la gente dice yo no puedo levantarme y esperar a desayunar no yo a las dos como si tengo que esperar a las tres se me pasa el hambre pues si se te pasa el hambre no era hambre era ansiedad porque realmente el hambre emocional no puede esperar pero el hambre real puede esperar obviamente no tres días pero puede esperar una hora o dos horas si el contexto lo precisa si estamos en compañía de unos amigos y yo normalmente como a las dos pero estoy a gusto estoy disfrutando si haciendo una caminata por la montaña no tengo que salir corriendo porque es la hora de comer el hambre real puede esperar además en el hambre real dejamos de comer cuando estamos saciados es una comida una forma de comer consciente despacio tranquila donde realmente estoy comiendo para alimentarme en el hambre emocional como deprisa como rápido porque quiero no sólo comer y alimentarme y nutrirme y saciarme sino disfrutar que está bien que disfrutemos pero si comemos con ansiedad es hambre emocional no hambre real en el hambre real comemos más tranquilos y cuando estamos saciados aunque quede comida en el plato somos conscientes de nuestra saciedad porque hemos comido más despacio y dejamos de comer por último la quinta sería que en el hambre real las emociones que aparecen al acabar de comer son calma tranquilidad y la felicidad de haber disfrutado de esta comida y de haberme nutrido en el hambre emocional muchas veces aparece culpa aparece malestar incluso malestar físico porque me he pasado he comido de más o porque me siento mal porque en el fondo sé que no tocaba comer eso no tocaba comer ese donut no era libre no se trata de que tengamos que prohibir los alimentos pero sí que elegir libremente no guiados por la emoción o por la ansiedad cuando comemos cuando comemos por ansiedad aparecen emociones muchas veces como la culpa y el malestar por tanto aprendamos a diferenciar el hambre real del hambre emocional aprendamos a entender que el hambre puede esperar que me muero de hambre no tiene tanto sentido y es algo muy utilizado culturalmente aprende a ser libre y comer cuando verdaderamente tienes hambre no cuando tu ansiedad te obliga a hacer con respecto a mi educación y e o e y Gracias por ver el video